Estamos en el kilómetro 10 Se activó la quebrada Así es como se ve Los trabajos de descolmatación que se están realizando en esta zona Ha ingresado a la avenida, como ustedes verán Está encima de la carretera, estamos en el kilómetro 10 Y ya ingresó Ya ingresó y hay un poco de dificultad por los vehículos que todavía están pasando Esto es carretera Tacna-Tarata Y bueno, ya está golpeando y está ingresando en la quebrada En unas horas más esto debe estar llegando la quebrada del diablo Como ustedes pueden visualizar Esto ya ha desbordado totalmente Todavía tenemos visibilidad Pero Esperamos que esto no dañe parte de la carretera Pero de continuar así Tenemos experiencia del año pasado que sí, la carretera quebró Se dañó Urgente Gobierno regional, municipalidad provincial Necesitamos apoyo Creo que este edad Es un fin de semana No Nos vemos Que Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hoy We Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.